A velocidad Castro, busca el 9, pura potencia, levanta Castro, lo evacua, roba y se va Valenzuela, aparece el 10, este es Fernando Valenzuela, en cara, va hacia adelante, Valenzuela que prueba, Gol, domina Romero, engancha, perfecto, centro, atrás y está el primero, le pegó, Gol, de Luciano Romero. Sigue Díaz con la pelota del Manomano con el número 4, Carneluto, sigue Díaz, mete una pelota perfecta para Romero y está el segundo, Romero le pegó, Gol, si lo ve a Romero puede estar el tercero, cambio de frente de Romero, cruza Romero y está el Manomano, viene el tercero Romero, Romero, Romero con Figueroa, Romero con Figueroa, me preparo Romero, Gol, Romero. 14 Mandarino, 15 Brizuela, 16 Tapia, 18 Morales. Mirá Romero, Valenzuela, ahí está el cuarto, me pongo de pie Valenzuela, Valenzuela, Gol, Valenzuela, quiere meter el quinto, va Gómez con Figueroa, Gómez con Figueroa, Gómez con Figueroa, Gómez con Figueroa, va Elías Gómez, Gol. Viene Díaz, coloca al centro, Piñero que la quiere demorar, Gol, y ahora va con Valenzuela. Buena maniobra, prepara y apunta, Fuego, de Barraca Central. Intenta Romero, pelota para Valenzuela, Peche y al arco, Gol, Gol. De izquierda hacia el centro, como más le gusta, pelota filtrada para Castro, Castro para Valenzuela, y la llega Valenzuela, ¡está gol! Ahora voy a poner un poquito más de ambiente y voy a estar bien. Valenzuela al arco, Gol, ponga los vidrios, Gol, el centro, a ver, fiesta sale, va Bontempo, se mete en el área, un picadito, va para Valenzuela, Valenzuela engancha, tenía el remate, no lo hizo. Gol, 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 Gol de Valenzuela, ahí va Galeano, va contra el área Galeano, sale, deja el centro para Bontempo, mete Bontempo para Castro, de espaldas al arco, gira Castro, tiró sombrero, va Castro, es un golazo, Castro, golazo, gol. Fernando González, Carlos Arce también, va el corcho de Romero al arco, ¡Gol! 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 También de profundidad es buena, llega al fondo para meter el centro, viene bien pasado, llega Rodríguez, la baja de cabeza, ¡está golazo! ¡Gol! Castro, y es el vato del árbitro, y va el 16, centro que viene, ¡Gol! ¡Gol! Cambia Alicanto, viene Rodríguez por derecha, cambia Alicanto, cambia Alicanto, ya, cambia Alicanto ya, llega Rodríguez, pégale como viene. ¡Gol! Ahí va Facundo Castro, a ver, derechazo de Castro, ¡Gol! Es lo mismo, uno u otro, ¿no? Arranca Valenzuela, ahora sí Valenzuela contra el área, va Valenzuela de zurda, ¡Gol! La posibilidad para Barracas de romper el cerro, va Valenzuela, ¡Gol! Viene Pasaglia, del otro lado solo Valenzuela, del otro lado solo Valenzuela, el centro y está... ¡Gol! Brogi con tiempo para tirar el centro, ahí está el centro por bajo, la pelota está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barracas Central! Viene para Brogi, la mete en profundidad para Valenzuela y puede haber peligro, llega ante la tira larga Valenzuela, y hay peligro Valenzuela, llega hasta el fondo Valenzuela, puede estar el primero en cancha, sigue Valenzuela, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! Le va a pegar Valenzuela, Valenzuela se va cerrando, ¡Gol! Insiste ahora, Pasaglia la mete, Pasaglia, Arce, lo tiene Castro, Castro, Galeano, Castro, Pucheta, rebote, Pasaglia, la línea está... ¡Gol! ¡Gol, Brogi! De sorda al medio para Pasaglia, Pasaglia que la pisa, toca hacia adelante, cerraba Pansardi, le vuelve a quedar a Brogi, Brogi para Valenzuela, está habilitado, se viene primero Romero, el centro, sacado, ¡Valenzuela! ¡Gol! Sale muy bien, por aquí Valenzuela, Romero, ya corre, se ha dicho para que se venga Castro, se queda el arquero, pero pone ahí a punta, está solo, eh, la va a tener que hacer personal, encarra para la derecha, encarra para la derecha, encarra para la derecha, encarra para la derecha, buena maniobra, ¡Gol! Largo el pase, la tiene que correr Valenzuela, ¡Escapó, escapó, 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 escapó! Señora, señores, va por la derecha, colocará el centro, se metió dentro del área, qué bien que la hizo, pase de adentro y está... ¡Gol! ¡Qué gran fútbol! ¡Qué bien y lo hace Valenzuela, prepara Valenzuela, ha metido, qué golazo, por el amor de Dios! ¡Gol! Cuando aquí está cabarraca, atención, está el empate, es un golazo, es un golazo, es un golazo, es un golazo, 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 golazo! ¡Gol! Castro. Se anima Barracas ahora despertado. El guapo está el segundo el pase cruzado está el segundo, está el segundo, está el segundo frenó. No remató nunca Romero el arco. Contra, en contra, en contra, en contra gol. Va Barracas Central. Ya tenemos 10 del segundo tiempo puede estar ahora. Es el tercero. Impresionante el arquero. El rebote y está ¡ah! ¿Qué equipazo? Bueno, afuera Chau entonces. ¡Ah! Se viene Castro para el primero. Castro, Castro, Castro esto tiene que ser gol de Castro, gol de Castro, gol de Castro gol de Castro, 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 gol 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 se viene Luciano Romero de gran primer tiempo le queda a pasarle a zurda gol 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 el segundo la pone al ladito del palo un golazo. El centro para la Brock y el cabeza no, Castro, gol gol Castro la recupera Valenzuela, se pete en el área gol de Valenzuela, gol de Valenzuela, gol de Valenzuela, gol gol O de Castro o de Mandarino. De alguno de los dos va a ser el gol. No hay manera de que no sea gol. La tiene Mandarino, va a ser gol de Mandarino. Señor golazo. Golazo. La chance para el Guapo. Va Valenzuela. 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 La saca Gómez. La viene a buscar Romero. Viene Romero, va a estar en el segundo. Romero, al arco. Gol. Gol. Chiche. Viene Valenzuela. Por el medio Castro. Valenzuela. Castro está en el tercero. Castro de final. Gol. Miraglia. Engancha Miraglia. Casi la pierde. Miraglia la va a terminar perdiendo. Miraglia la perdió. Y está el cuarto. Valenzuela. El toque al medio. Y está. Castro. Y se encuentra con una chance histórica. Viene Castro por el quinto. Castro defiende. Castro. Gol. Viene Valenzuela. La pide Tapia. Y puede ser el gol de Iván. Tapia define el gol. Gol. Aquí la tiene. Y se viene. Chiche. Gol. Valenzuela. La orden de Iglesias. Castro. Se va a ir Chiche. Ahí le cometieron la falta. Valenzuela. Gol. Gol. Viene Valenzuela. Va Chiche. Valenzuela. El desbío. Gol. Y pica ya el balón. Para que vaya Brozzi. Brozzi con el centro. No pudo Castro. El rebote. Valenzuela. Gol. En realidad el goleador es Valenzuela. Pero Castro es el 9. Y juega la pelota para Romero. Descarga en Castro. Valenzuela que no pudo. El rebote para Pasaglia. Ahora sí. Castro al arco. Golazo. Gol. Minici. La deja corta. Mal. Por Romero que termina perdiendo ante la marca de Talín. Que la deja corta. Y atención. Se viene Barracas con Pasaglia. Lindo pase para Valenzuela. Está el tercero. Qué golazo. Qué golazo. Veremos si adiciona algo el árbitro. Y si lo hace será solamente el centro al área y gol. Cuarto gol de Barracas. Gol de Barracas. Gol del Guapo. Viene el centro. El cabezazo. Gol. Gol. Castro. Gol. 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 De Barracas. Apareció Castro. Apareció el goleador. Solito por el medio del área. A los 14 minutos de la primera mitad. Barracas sueña con el ascenso. Barracas uno. Acá sus o cero. Viene el centro finalmente. Sobrepasa el balón. Acastro. Valenzuela. Ahí va el mago. Tira el taco adentro del área. Llega hasta el fondo Valenzuela. El centro. Gol. Romero. Acompañando el plantel. Viene el centro de Tapia. El cabezazo. El rebata al arco. Y gol. Gol. Galeano. Entró el área. Galeano lo tiene. Galeano. Tapó el arquero. Rebote. Gol. Tapia. Se viene el coche. A ver si le pega a la derecha. No. Levanta el centro del área para Tapia. Les va a quedar a Maxi. Pelota para Iván. Gol. 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 De Barracas central. Domina Galeano. La cruza toda para Romero que está habilitado. Ahora se viene Romero contra el área. Insiste el coche. Romero se metió en el área. La tocó para que entre Maxi. Gol. Gol. Gol.